A causa de una falla mecánica un vehículo tipo sedán modelo atrasado se incendió ayer en la mañana en la colonia Emiliano Zapata de esta ciudad, los hechos sucedieron en la avenida del mismo nombre a la altura del entroque de la calle Haití, se trata de un auto Nissan Suru color blanco con placas de identificación del estado de Nuevo León, la cual se prendió en el cofre y al parecer por un cortocircuito en el sistema eléctrico, al lugar se presentaron elementos de cuerpo de bomberos a la situación, pero ya estaba bajo control. Aunque revisaron el vehículo para que no se volviera a prender, para la mañana multimedios.